Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de regreso al canal, mi nombre es Laura. Hoy les tengo un videito de compras. Yo sé que a ustedes les encantan los hauls, así que vamos comenzando. Yo sé que a ustedes les encantan los hauls y hoy les tengo un poco de todo. Básicamente tengo esta bolsa enorme con dos meses de compras entre maquillaje, cosas para cabello, cosas de skin care. Va a ser un videito un poquito largo, así que corran por un snack, algo de tomar. Y por supuesto, no olviden suscribirse, vamos comenzando. Ok, entonces tengo una mezcla de cosas entre Sally Beauty Supply, Apple Beauty y no sé qué más. Voy a tratar de decirles en dónde encontré cada producto y tenemos como la sección de maquillaje y la sección de skin care y la sección de cabello. Por cierto, pronto les voy a estar haciendo favoritos de verano, así que quédense al pendiente del canal. Suscríbanse, tenemos tres videitos nuevos cada semana. Hace un par de años que no teníamos tanto video, así que aprovechemos. Yo estoy contenta de hacerlos, espero que a ustedes les gusten. Y vamos comenzando con cabello. Ya me había hecho baby lights en año nuevo, pero esta última vez que ya tengo como un mes y medio que me hice esto, me hice como otra decoloración. Básicamente me hicieron como un balayage y se me retocaron mis baby lights y todo está como en colores miel. Pero pues si mi cabello pasó por un segundo proceso de decoloración y siempre, siempre el cabello se maltrata, eso es sí o sí. Pero les voy a compartir algunas cositas que me ayudaron a que se maltratara menos y a que se recuperara más rápido. De hecho, sin miedo a equivocarme, el 70% de las compras son de cabello. Motivadas principalmente por la decoloración. Lo primero que les voy a mostrar, y este ya está muy usado, ahorita van a ver por qué. Lo primero que les quiero mostrar es este productito de aquí. Este es el Ion Color Brilliance. Este es un tratamiento post coloración. Es el After Color Treatment que nos promete que nos ayuda a cerrar cutículas, hacerle lock al color, y en general recuperar tu cabello después de una decoloración. Esta cosa es maravillosa. Cuando recién yo me hice mis baby lights en diciembre, a mí mi estilista me recomendó Keras Taz y todo el mundo me dijo que sí, que es súper bueno. Y luego que Olaplex. Y son productos bastante costosos, pero que uno pensaría, bueno, valen mucho la pena. Keras Taz yo lo he utilizado antes cuando no tenía el cabello pintado y me encantaba. Pero esta versión para cabello dañado, entiendo que tiene una función para restaurar el cabello. Sin embargo, a mí que tengo cabello bastante delgado y tengo mucho, me hacía muy pesado el cabello. Y realmente tardé mucho en ver como que el cabello realmente se recuperara. O sea, tengo ahí todavía medio bote que lo usé cuando recién de nuevo me hice como este balayage que fue a inicios de julio. Pero para ese entonces yo ya había hecho mi investigación porque yo ya sabía que me quería hacer que se me iba a decolorar de nuevo. Entonces fui a buscar este. Esta mascarilla me encanta. Independientemente del shampoo o condicionador que uses, tu textura de cabello, si lo tienes más grueso, más delgado, graso, seco, etc. Este creo que es excelente porque, o sea, finalmente esto está muerto. El cabello está muerto. Esto definitivamente te ayuda a sellar el color, sobre todo en las primeras lavadas. Las primeras lavadas que me di después de que estuve en el salón fue con esta mascarilla y mi cabello no se deslavó para nada. No sentí que el color se oxidara y definitivamente me dejaba el cabello súper manejable y súper rico para poderlo desenredar sin trozarlo, para poderlo peinar. Se lo súper recomiendo. Yo creo que me usé medio bote en las primeras dos lavadas porque me lo ponía de raíz a punta y ya traigo el cabello algo largo. Y el cabello maltratado chupa muchísimo producto también. Pero ahorita yo creo que me queda como aquí y lo utilizo un poquito de medias a puntas y sobre todo como en el framing de aquí que también se coloró más una vez por semana. Pero la verdad me parece un producto excelentísimo. Ion siempre me ha encantado, pero de verdad este producto. Yo siento que a mí me sirvió mucho más que las mascarillas de Kerastase que me dieron en un inicio. Ion lo encuentran en Sally Beauty Supply. Ok, otros productos para mantenimiento porque traigo pues estos highlights rubios. La línea de Blonde Fairy de L'Oreal a mí me gusta muchísimo. El shampoo no se los muestro en este video porque lo tengo desde hace seis meses y todavía no me lo acabo. Es un shampoo de 500 mililitros. Súper, súper rendidor. De verdad, lo uso cada que me lavo el cabello y no se me ha terminado. Tomando en cuenta que me lavo el cabello solo tres veces, cuatro por semana, exagerado. Y bueno, este es el acondicionador. Estos tienen... Estos ayudan a restaurar cabello teñido, decolorado. Pero también te ayuda a que no se oxide o se hagan aranjoso los tonos claros. Tiene azaí, huele deliciosa toda la línea. Este es el acondicionador. El shampoo me encanta porque me limpia muy bien a profundidad, pero no me reseca el cuero cabelludo. Que es algo muy importante para mí porque tengo el cuero cabelludo y el cabello seco. Pero el acondicionador y la mascarilla hidratan, nutren su propio cabello, pero sin dejarlo pesado. Que esa es la bronca casada que traigo con Kerastase. Entonces, me súper encanta. Creo que la línea profesional de L'Oreal es muy, muy, muy buena. Mi cabello se lleva muy bien. Me lavo el cabello, o sea, solo como el cuero cabelludo. Y luego aplico este de medios a puntas. Y una vez por semana, una vez cada dos semanas, dependiendo de cómo vaya sintiendo el cabello, uso la mascarilla, que creo que la mascarilla es la más responsable de que el cabello no se esté oxidando. Hidrata riquísimo el cabello, te lo deja súper manejable. De verdad, hoy fue día de lavado de cabello. Lo traigo recién lavado, me lo seguí con la secadora nada más de que así y con un cepillo. Y me encanta cómo me queda. El cabello me huele deliciosísimo. Como no tienen idea de las veces que he abrazado a alguien o que saludo a alguien y me dice tu cabello huele delicioso, es porque uso esta línea. Se los juro que nunca había tenido una línea de cabello que te durara el aroma fresco, limpio y como al aroma que tiene dos, tres días después de que te lo lavaste. Me súper encanta y bueno, la mascarilla me encanta. Esta es la consistencia. Estos yo los consigo en Amazon porque la verdad me cuesta mucho trabajo conseguirlos. De pronto los veo en Sally pero no esta línea completa, entonces en Amazon los encuentra súper fácil. Siguiendo con el tema del cabello, lo que descubrí después de que me hice las Baby Lights en diciembre, bueno, año nuevo, fue que ahora además de que tenía cabello seco y cabello delgado, a pesar de que mi cuerpo de cabello es seco y todo esto, con los años he descubierto productos que lo mantienen muy bien, muy sanito. No uso demasiado calor en mi cabello, una vez por semana uso la secadora, tal vez la plancha, pero pues si ya tenía cabello seco y se coloró y se maltrató más, se vuelve más enredadizo. Entonces mi mejor amigo ha sido un Living Conditioner. La línea Quave de Revlon es muy muy buena y en esta ocasión compré la versión anti-brassiness para cabellos con highlights, con balayage, baby lights, lo que sea, que tiendan a los rubios. Esta es la versión clásica, la versión normal que es el azulito que es muy bueno para desenredar y a mí me encanta y lo utilicé por seis meses y acabo de descubrir esta, no sé si sea nueva o simplemente yo no la había visto. Esto yo lo consigo en Apple Beauty, es muy muy bueno y de nuevo creo que sí vale la pena si te vas a decolorar el cabello, tienes que saber que necesitas productos para mantenerlo. O sea, así de miel, así de lindo, como se ve ahorita, se veía hace dos meses que me lo hice y cuando recién hice las baby lights y me pusieron estos tonos miel, se hizo naranja más rápido y yo siento que era porque todavía no había descubierto los productos correctos. Pero ahorita entre la línea de Blondifier y este Living Conditioner, la verdad es que el tono se ha mantenido súper súper bien, me encanta que no sea oxidado, me encanta que el cabello está manejable, te lo deja súper bien, sobre todo en la parte de aquí abajo atrás, es donde más a mí se me enreda. Y lo puedes aplicar en cabello seco o cabello húmedo, idealmente yo lo aplico en cabello húmedo cuando recién salgo de bañarme y lo dejo que se seque con el aire un poquito y luego ya me lo desenredo, o sea, hay que dejarlo actuar unos minutitos antes de quererte desenredar, pero cuando ya es mi segundo o tercer día que me lave el cabello, que me quiero una desenredada, lo que hago es que me humedezco un poquito con un atomizador y luego aplico este, me espero, me desenredo y me queda súper bien. 10 de 10, la verdad yo creo que estos tres productos han sido mis estrellas, con todo mi proceso del cabello este año. Tengo unos cuantos productos nuevos, nunca, nunca los he utilizado. Encontré esto en Sally Beauty que es de la marca Texture ID. Esto está bien interesante porque como yo no me lavo el cabello diario y me hago una limpieza como muy profunda, solo una vez por semana, encuentro que mi cabello está más sano, eso no va a ser la realidad para todos los tipos de cabello y todos los tipos de coro cabelludo, pero en mi caso sí lo es y tengo años haciéndolo. Pero sí me gusta tener productos de limpieza más profunda para esa lavada del domingo y este es el Dry Hair Scalp Relief. Este es un Pre Shampoo Scalp Treatment, tiene rosemary y peppermint y esto te ayuda a refrescar el cuero cabelludo para que no nada más se libere todo eso producto, grasita que traes acumulado de los días, pero que está hecho específicamente para cueros cabelludos secos. Ahora, esta marca está más direccionada para cabellos rizados, si ustedes tienen cabello rizado, chequenla. Lo que compartimos los cabellos rizados y la lasea de la labra es el cuero cabelludo seco y el cabello seco. Entonces por mi textura de cuero cabelludo me sirven muy muy bien varios productos que van destinados a este tipo de tareas. Dice, for all curly to curly hair types. Yo no tengo ni curly ni curly hair, pero lo voy a estar probando porque dice que es específicamente para cuero cabelludo seco, así que la idea es que te lo pones antes de meterte a bañar, te lo dejas actuar unos minutitos, te lo masajeas y eso te va a ayudar a relajar tu cuero cabelludo que se sienta más fresco, más limpio, ya que te lo laves. Otro producto de esa línea que me traje es el Length Retention Mask. Este dice que es for all hair types y esta es una mascarilla que dice que tiene raíz de albahaca y dice que le va a dar mucha vitalidad y fuerza a la fibra del cabello y que te va a ayudar a mantener un cuero cabelludo hidratado para que su propicie que el cabello crezca sano y fuerte y que mantengas el largo que tienes. No las he probado, estas están completamente nuevas. La verdad es que estos primeros dos meses me quise enfocar en productos para color, pero ahorita como me estoy dejando el cabello a la cintura otra vez después de años, creo que tengo como 5 años sin dejármelo largo, dije ok voy a invertir en estos productos. Estos los encuentran en Sally Beauty. No me voy a detener mucho en estos productitos porque ya se los he mostrado un montón de veces, pero en esa lavada de una vez a la semana me gusta ponerme un tratamiento de aceite caliente. Estos son mis favoritos, los encuentran en Sally Beauty, creo que cuestan como $35 pesos. Este de Rosemary Mint me encanta para la época del calor, para que refresque el cuero cabelludo. Lo aplico en toda mi raíz, o sea lo pones en una tacita de agua caliente, lo dejas 5 minutos, te lo aplicas en la raíz, tengo un masajeador de scalp, le doy una buena masajeada, me aplico lo que sea que me sobre en el resto del cabello y me lo dejo un par de horas. Normalmente lo hago los domingos, después de desayunar, en lo que hago, que hacer, cocino, preparo mi semana y ya en la tarde después de unas 5 o 6 horas me lo lavo cuando me lavo el cabello y el cabello queda súper hidratado, súper manejable. Y si tienen cuero cabelludo seco y cabello seco, estas cosas de verdad hacen toda la diferencia. Más que los primeros días que me hice el balayage, yo sentía que de verdad mi cabello era un estropajo y esto me le regresaba a la vida. Este es el de Rosemary Mint, que es para refrescar y ayudar a reparar cabello seco. Este es el de Biotin, que te ayuda a promover que te crezca más cabello. Y el de Vitamina E, que simplemente te ayuda a mantenerlo muy hidratado. Los tres me encantan, los he comprado los últimos tres años y ahora que tengo el cabello colorado los amo todavía más. A mí una ampolletita me dura dos tomas, entonces lo puedes tapar, guardarlo, me dura dos semanas. Y algunas mascarillas que me gusta tener a la mano, sobre todo las compré para mi maletita de viaje, ya saben que yo siempre tengo empacada mi carry-on de viaje. Este es el Apojen Serious Care and Protection Carrotene 2 Minute Reconstructor. Este lo tengo también usando años. Me encanta, es muy bueno si usas muchas herramientas con calor o si te haces procesos químicos en el cabello como yo. Son muy buenas, venden el bote completo, el botecito completo cuesta como $200 pesos, pero siempre que veo estas presentaciones de 20 mililitros desechables las compro porque no siempre hay y estas me gusta tenerlas en la maleta para cuando viajas. Y esta que es la de Fell Peppermint Oil Premium Hair Mask. Esta, con esto me encanta. Son buenísimas y este es mi favorito para, de nuevo, ese día de limpieza profunda de cuero cabelludo que ya tienes, varios días que no te has lavado el cabello, es muy muy bueno. Todas las compré en Sally Beauty. Random me compré lijitas transparentes. Tengo estas lijitas de silicón para peinarme, pero son cafés. Y ahorita que ya me hice esto, sí se nota mucho, o sea, se ve como el cortón café. Entonces me las compré transparentes para que se vean un poquito mejor. De pronto, sobre todo cuando voy al crossfit me hago trenzas o me prendo el cabello como con muchas liguitas para que el cabello no esté volando. Entonces, pues estas son así como de uso diario. Y la verdad, ¿estas qué marca es? Mil ligas, 200 piezas, sconchi, sconchi, no sé cómo se pronuncie, pero la verdad las elegí, había otras marcas. Las elegí tal cual porque venían con un estuchito. Porque ustedes saben que estas diarios se pierden, entonces como venían con su estuche dije, excelente, 10 de 10, aquí están mis liguitas, ay, ya tiré la mitad. Ay, ok, bueno, no es como el... Excelente, creo que me costaron como 20 pesos. Y por último, estos los compré en Sally Beauty. Bueno, lo compré uno y el otro me lo regalaron. Me regalaron el Chi Iron Guard 44. Este es un protector de calor en spray. Pero me encanta que este tamaño de viaje, en la compra de lo que hice Sally me lo regalaron. Entonces esto se va directo a mi maletita para carry on. Y me compré un shampoo en seco de tamaño de viaje. De nuevo, ahorita no tengo ningún viaje en puerta, pero ya me conozco, ya sé que soy buena para ganar la maleta e irme. Y prefiero tener las cosas ya en su lugar. Entonces siempre que va algo de tamaño de viaje, que yo sé que es algo que yo uso normalmente, que si spray de cabello, que si botecitos para decantar tu shampoo y acondicionador. En este caso, un dry shampoo, yo los compro. Este es de 2.6 onzas. Entonces no es tan chiquitito, pero queda justo para que puedas volar en cabina con este. Nunca he usado estos dos productos de Chi en particular, así que vamos a ver qué tal nos va. Cosa random, pero me compré estos cepillitos. Estos son los QWERTY cepillo para uñas. Toda persona que tenga las uñas largas necesita estarse lavando abajo de las uñas. Y siempre tengo estos y nunca se los muestro. Y alguna vez alguien me preguntó en un live de Instagram. Entonces estos son muy buenos, son muy baratos. Compro uno cada que se me pierden, o sea, una vez al año, no sé. Y están excelentes para tener al lado de tu lavamanos y darte una buena lavadita abajo de tus uñas. De skin care tengo tres cositas random. Tengo, esto ya lo he usado, es el Good Molecules 9 Cinemate Brightening Toner. Este tónico lo tengo usando ya bastantes años. Y me encanta. La verdad es que si tienes piel seca y te preocupa como que la textura desigual y todo eso. Este es muy bueno y siempre lo compro acabando el verano para tenerlo en otoño e invierno. Porque la verdad es muy muy bueno. Me gusta mucho Good Molecules. Se me hace una barca buena, bonita y muy accesible. Y tengo una reseña entera de esto, así que les voy a dejar los links en la cajita de info. Algo que no había usado nunca de Good Molecules. Este es el Pineapple Exfoliating Powder. Este, la verdad es que en su momento cuando recién salió Good Molecules se hizo muy viral. Pero yo nunca lo usé. Este es para usarlo un par de veces por semana. Lo puedes usar de noche o de día. Y este es un polvito exfoliante. Entonces tal cual es un polvito. Ay, miren, ahí está. Y lo activas con agua. Y es excelente para darte una exfoliada suave. Una vez por semana no es necesario más. No lo he probado. Entonces estoy muy emocionada. Díganme si quieren reseñar cualquiera de estos productos más adelante. Pero la verdad estoy muy emocionada porque me gustan los exfoliantes. Me gustan los exfoliantes gentiles. Y me gusta mucho Good Molecules. No podría salir mal. Y por último, clásicas toallitas. Dupe de las Neutrogena. Las Daily Wipes de noche. Estas son las de Equate. Las encuentran en cualquier supermercado. Estas son 40 piezas. Y cuestan, no sé, como menos de 100 pesos. Una cosa así. La verdad son muy buenas. Y me gusta que la tapita se abre y se cierra como muy bien. Entonces no se secan con el tiempo. Estas son muy buenas. Me encanta tenerlas sobre todo para cuando vos swatches en videos o para ese día que te desvelaste y ya que quieres dormir y desmaquillarte rápido. Ese me encanta. Por último, les tengo unos cuantos elementos de maquillaje. Cositas que me llamaron la atención. Fui a comprarme tres de los Beauty Creations Plumping Lip Liners. Ahora, apenas empecé a colaborar con Beauty Creations. Apenas me acaba de llegar el paquete PR de este mes. No sé si ahí vengan estos. Pero yo la más desesperada fui y me los compré hace como dos meses. De hecho, el labial que traigo hoy son dos de estos. Traigo el tono Pinch Me en el centro. El tono como nude. Y el tono Attracted to You en el delineado de los costados. Estos Lip Liners son plumpers. O sea, literal te rellenan los labios. Van a acercarse un poquito más para que puedan verlos. Entonces, este tono de aquí. Attracted to You. Me encanta que son de click, para empezar. Y es el que traigo en los bordes. Les voy a hacer un swatch aquí. Es un café muy bonito. Se difuminan muy bien. Y sí te dan esa sensación como de el tingling. Como que te pica. Pero no es insoportable. Porque luego hay de pronto algunos lip blumpers que para mí de verdad son insoportables. El siguiente tono es el tono Pinch Me. Que es este nude muy bonito que traigo puesto. Es un nude muy neutral. Un true nude. Ni tiende a lo demasiado rosa. Ni tiende a lo demasiado cálido. Está ahí y se ve muy lindo. Y estos en general ya tenía yo otros tonos. Y tienen muy buena duración. Por último tenemos el tono So Flirty. Que yo tenía ganas de un como tono rosadito. Como mauve. Este no lo he abierto. Vamos a ver qué tal está. Así llegan cuando los abres. Y tienen muy buenos precios la verdad. Estos los encuentran en Abo Beauty. Aquí en Guadalajara. Sí. Ay, ignoren mi uña rota. Se me rompió una uña. Nunca se me había roto una uña. Pero me machuqué con un cajón. Y se llevó la punta de la uña. O sea, no le pasó nada a mi dedo. Fue literal la punta de la uña. Miren. Es este tono. Como rosita. Mauve. Me muero por probarlo. Ay, es que ya se vienen los tonos spicy. Los tonos del otoño. Así que bueno. Aquí tienen estos tres. Hay muchos más colores. Pero estos para mí son los básicos. De Beauty Creations también me traje esta sombrita. Que es la Riding Solo Single Press Shadow. En el tono Cosmic Dolly. Estas me emocionan mucho. Porque el empaque. Tiene un empaque magnético. Que puedes después comprar más. Y ponerlas una encima de la otra. Y la verdad el empaque está excelente. Cero bulky. Y este es un tono como rosita. Frosty. Rosa. Muy, muy cute. Me muero por hacer un look con este. Y de hecho creo que te puede servir también de highlighter en el rostro. Vean que bonito está. Y los imanes. De Beauty Creations también me traje. Este rubor en crema. El Stay Blushing Cute Lip and Chick Balm. En el tono Born to Make It. Quería un tono como del diario para mí. Y si eres morena los tonos como rosas, mauve. Tienden a ser como muy lindos. No lo he probado. Vamos a swatchearlo. Uy, se siente tal cual como un bálsamo. No se siente tanto como un blush en crema. No se ve muy pigmentado en este primer swatch. Pero luego también se ven diferentes encima del maquillaje. Ah, miren. Se ve mucho más encima del rubor que ya traía. Y me agrada la idea de que sea un balm. Porque suelen verse mucho más naturales. Igual lo vamos a estar probando más adelante. Creo que nos hace falta... Creo que nos hace falta un buen tutorial con todos los lanzamientos nuevos de Beauty Creations de este año. Por último me traje un highlighter de Moira. Dreamlight Highlighter en el tono Dust Honeysuckle. Ahora, de pronto se ve muy blanco en el pan. Pero ya que lo tomas es más como champán. Lo voy a poner aquí arriba. Y me interesa mucho porque quiero ver si es un dupe de mi highlighter que tengo de Rare Beauty. Porque digo, el precio es exponencialmente menor. Y Moira me gustan mucho las texturas, los acabados y la duración. Y tienen un precio muy muy bueno. Entonces, vamos a ver qué tal se ve. Miren, me lo estoy aplicando nada más con el dedo. Y luego, luego se ve súper pigmentado. Y, damas y caballeros, eso es todo por el haul del día de hoy. Yo sabía que iba a ser un videíto largo, pero yo sé que a ustedes les encantan ese tipo de videos. Y la verdad es que he estado haciendo varias compritas estos últimos dos meses. Pero no se las he mostrado. Pero ya se las voy a mostrar. Estas fueron compras de cabello, Skincare Beauty. Pero les tengo un haul de las rebajas de Zara. Les tengo también un haul de ropita de CSB. Que es una marca de deporte, pero es como más como para pilates. Yoga está súper cute. Tengo un chorro de cosas que mostrarles. Así que, bueno, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videítos nuevos. Y estén súper atentos al canal porque se viene la mejor temporada del año. Ustedes saben que amamos el otoño en este canal. Mucha gente me lo pregunta y desde ahorita se los digo y se los voy a estar diciendo en cada video de aquí a que sea octubre. Sí vamos a hacer videos otoñales, pero ya hace unos años retiré el otoño con Lau como formato de maratón de videos diarios. Pero por supuesto que voy a tener videos de decoración, videos de recetas. Todos los videos que ustedes aman de otoño vamos a tener los videítos. Así que suscríbanse. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, arroba la ropa, sigo y gato. Nos vemos en el próximo video. Les mando muchísimos besos. Gracias por ver. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!